Nuestra empresa se dedica al servicio de fractura de rocas mediante una inodoro tecnología no explosiva, siendo proveedor principal de obras civiles, urbanas y mineras. Para el desarrollo de esta actividad utilizamos el producto denominado plasma. El servicio de fractura de rocas tradicional mediante explosivo requiere una distancia de seguridad de al menos 500 metros. Si bien nuestro servicio por medio de un producto no explosivo, igualmente se requiere mantener la distancia de seguridad. La iniciación de las cápsulas de plasma se realiza a través de una máquina iniciadora conectada mediante un cable eléctrico, el cual es prolongado a través de esta distancia de seguridad. Es habitual realizar el servicio de fractura de rocas en lugares difíciles de acceso, siendo lo más complejo trasladar, instalar y conectar estos cables debido al peso y tiempo de esta operación. La solución propuesta se basa en el desarrollo de un dispositivo de iniciación a distancia que permita eliminar estos cables conductores. El objetivo es utilizar un mecanismo de activación remoto, el cual presenta varias ventajas. Permitiría llegar a lugares difíciles de acceso, disminuir los costos debido a que no será necesario el traslado de cables y mejorar la salud ocupacional de nuestros operadores debido al peso de los cables. El modelo de negocios está basado en la comercialización del sistema remoto a través de nuestros clientes y distribuidores del producto plasma. El grado de novedad de nuestro proyecto tiene relación con la incorporación de un nuevo producto, con el fin de aumentar la productividad, disminuir el costo, tiempo y energía en el traslado de cables conductores. El equipo de trabajo está conformado por un ingeniero industrial en minas, un ingeniero mecánico y un ingeniero químico, todos con las competencias para el desarrollo de este proyecto.